Hola Lin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Aquí entrevistando a la chica más guapa. Ay, claro. ¡Qué soporte! Queremos ver tu outfit el día de hoy. Que nos enseñes, nos presumas las nuevas nenucas que tienes. Pues miren, hoy traigo esta camiseta color rosa, fuchsia casi. Está muy padre, chicas. Con este se van a acuerpar mucho más. Se me ve mucha cintura, aunque realmente no tengo nada. Mira, esta blusita la verdad me encanta cómo se ve. Aparte de que se me ven mucho más. Las nenas resaltan. No sobra, por supuesto. Y también les quiero mostrar este pantalón que me desgarró mi perrito. Entonces, miren cómo quedó. Y los tacones, con descuento, obvio. Tus seguidores yo creo que te van a querer hacer una pregunta. ¿Cómo qué? ¿Trae Brasil la señorita Lin? No traigo, lo acabo de comentar. ¿Las traes al aire libre? No traigo, me dicen, las traigo al aire libre. Totalmente. Por si alguien me compra mi camiseta, si a alguien le gusta, pues me voy a tener que regresar. Sin nada, pero con dinero, por supuesto. A ver, vamos a caminar. De aquí voy a modelar mi outfit para que ustedes lo vean. Adelante. Una, dos, tres. Ay, el aire que brinco me viene. Voy a regresar para acá. Pero el aire se lleva a mi cabello, chicas. Soporto. El aire me lleva, siento que me voy al lado. Pero me encanta, mi vida. Me encanta cuando voy a... Yo me estoy fuera y me encuentro comerciando en algún lugar. Y la gente me viene. Pregunta, ¿tienes frío? Que si tengo frío. Ay, no, tengo mucho calor. Es que ese te ve en las altas. Ay, no. No tengo frío para nada, tengo mucha calor. De hecho, si se siente calentita, yo creo que está prendida. Mira, siéntelo. Te voy a dar permiso de que sientas. Dime si no sientes calentito, ¿verdad? Que siente calentito. Bien calentito. No se voltea, se siente calentito. Pero yo así, bien a Cuerpada. Deja el bebé aquí. Ay, no se alcanza, vergui. Pero se ve bien, hermana. Me encanta. Y así, miren. Se lo alza tranquilo para que se les vea más. Este pantalón, la verdad, me encanta. Porque te llega hasta acá arriba. Soporte en panza. Más como a la cintura. Entonces, te amolda más la cintura. Como que te atrasa lo grueso que tenemos. Y esto te ayuda a que te veas más acinturada. Y la brusa, pues, ni te digas. Yo voy a medir que te veas más delgada. Pero me encanta cómo se ve, miren. Así se ve de la parte de atrás. Bueno, se ve bien. Muy bien. ¿Verdad que sí? Me encanta cómo es el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para más tips de cómo vestirse en toda una chica trans. Les mando un beso, hermanos. Bye. Bye. ¡Gracias!